Hola, buenas noches, bienvenidos a todos aquí al canal de Carolina Aguirre Nails Quiero que miren este diseño que hice para entrar al sorteo de nuestra amiga Patty Nails en Facebook y Patty Burjanos en Youtube Espero te guste amiga, aquí está mi trabajo, primero hice el mix, después hice mi diseño Por ahí van a mirar las manitas de mi hija que me anda ayudando, ella siempre quiere ayudar Y disculpen si por ahí en un rato me salgo de enfoque, pero hago mi esfuerzo, traigo nueva cámara y no lo entiendo mucho Pero aquí está mi trabajo, espero les guste mucho, saludos a todas, cuídense mucho Y las dejo con el video, nos miramos para la próxima, adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.